Hola a todos soy Narcarcero y bueno pues este hoy les vengo con un nuevo tutorial si escucharon bien un nuevo tutorial bueno este tutorial se trata de como instalar Audacity si ese programa que te distorsiona la voz bueno este para empezar tendremos que extraerlo y bueno para empezar a extraerlo damos clic derecho extraer aquí y bueno empezamos a extraer ok listo ahora este lo puedo eliminar ya saben yo todavía no lo subo una vez abierto lo abrimos aquí perdón una vez extraído lo abrimos espera y le ponemos a luego de Windows lista esperamos a luego aquí seleccionar su idioma yo pondré español ok le dan siguiente 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 instalar luego esperamos a que se instale bueno pues este hay que esperar un rato si tarda como dos o tres bueno listo aquí ya ya nada más le dan aquí siguiente y si lo quieren lanchear le dan finalizar y bueno esperamos a que se abra ok y luego listo ya ahora lo que vamos a hacer yo voy a hacer un pequeño tutorial de Audacity lo más básico o sea lo que yo sé por ejemplo si ya tienes algo grabado le das archivo y luego importar audio etiquetas mdi datos en bruto nuevo aquí pondremos nuevo claro lo cerramos y para grabar hacemos clic en este botón rojo miren haré una grabación hola 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 aquí Audacity prueba prueba de Audacity esto es una prueba de Audacity nada más ahora este déjenme ver si lo tengo encendido eeeh 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 efecto eeeh eeeh acción cursor herramienta eeeh bueno no sé si lo escuchen a ver a ver si lo pueden escuchar ahí me dicen eeeh hola 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 audacity prueba prueba de Audacity esto es una prueba de Audacity nada más bueno ya como vieron este escuchó y y bueno ahora para cambiar el tono seleccionamos lo que queremos listo damos efecto y primero vamos a quitarle el ruido vamos en reducción de ruido le vamos en obtener perfil de ruido otra vez efecto reducción de ruido y aceptar listo ahí está reduciendo el ruido listo como vieron pero se quito todo ok bien esperen bueno volveré a grabar esto es una prueba de Audacity esto es solo una prueba repito solo una prueba y ya para poner el efecto sería en efecto cambiar tono y luego aquí si le dan para acá es grave y para acá es agudo dan a aceptar y ahora esperamos a que se ponga el efecto y luego lo ponemos miren esto es solo una prueba repito solo una prueba bien ahí como escucharon le damos efecto cambiar tono y ahora lo pondremos más grave aceptar que esperan y ahora vamos a escuchar lo grave esto es una prueba de Audacity esto es solo una prueba repito solo una prueba bueno no se puso tan grave entonces vamos a cambiar tono y lo bajamos aceptar hay que esperar a que se ponga el efecto bien listo ahora sí ok ahora play bien este bueno ya eso es todo lo que se de Audacity luego ya haré otro tutorial eso es lo más básico y este ya para importar ya saben aquí importar y para exportar le dan en exportar y archivo mp2 bueno ahí ustedes eligen el que quieran yo uso el mp2 que en archivo mp3 no me deja miren aquí le ponen cualquier cosa aceptar ahora si te necesito el archivo leame guen bajo nc para crear mp3 bueno este le voy a aceptar y voy a abrir la biblioteca de codificaciones entonces bueno para los que quieran el archivo mp3 van a exportar ¿no? ya ponen el nombre le dan save le dan aceptar y le dan descargar archivo y aquí se abre el internet ok bueno listo ya how do i download and install leame mp3 encoder windows y bueno go to leame download page le doy abri no no click is this done right ok ok tenemos aquí descargue esa under the photo out under for audacity on windows left click in link dm ajá on windows x and save anywhere on your computer bueno ya lo que sería aquí este bueno eso no le entiendo y muy bien bueno así ya que es ahora esta página ya le hacemos clic derecho aquí y bueno yo le hago clic izquierdo sí clic izquierdo y bueno ya lo guardan esperamos aquí bueno una vez ya ok bien y luego aquí bien ahora listo lo que vamos a hacer sería dice double click on the limit to launch it you can sell the ignore warning the circuit ok follow the set y ya bueno ya lo abrimos run y next acepta next next bien vean donde se guarda un disco local c program files le dame for audacity instalamos finish y luego le damos en archivo ahora sí exportar mp3 save y luego aceptar esperamos que se abra la ventanita listo ya le dan aceptar y listo aquí está el archivo mp3 y bueno pues para que no tengan problemas este yo les dejaré el archivo léame en el archivo bien raro ok para que no se lo tengan que descargar este ya y y y y dejenlo añado y luego ya bla 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 y listo ya está listo ya cuando lo extraigan no solo se va a extraer este se va a extraer este el audacity primero instala en el audacity y luego el leme ok bueno y para ya aquí eso sería todo por esta parte este este fue otro tutorial el de ballsoft si fue un mini tutorial porque no tenía nada que hacer ya y bueno este fue otro tutorial soy darkarcero adiós el y y luego